Muy buenos días y bienvenidos al canal de Depau Sistemas, soy Tania y hoy vamos a ver una deshidratadora de alimentos, es de la marca Ariete y es la B-Dry, vamos a verla en funcionamiento, vamos a ver las características, todo lo que es capaz de deshidratar y vamos a contar algunas cositas porque hemos hecho algún que otro experimento, ¿quieres saberlo todo? Pues quédate y te lo cuento. Bueno pues vamos a hacer un unboxing rapidito, aquí tengo su caja, caja negra, aquí viene una foto del producto y aquí pone que está libre de BPA, BPA o bisphenol, que eso es los plásticos que son aptos para la cocina, aquí tenemos que puede soportar temperaturas altas, tiene 5 bandejas y que es saludable. Bien, por este lado tenemos algunas características como por ejemplo que podemos regularle la temperatura de entre 35 hasta 70 grados, que tenemos 5 bandejas para ponerlo, que eso lo veíamos, lo acabamos de ver por delante, aquí que el calor se reparte por todos lados porque viene con un ventilador, aquí pone que procedimientos de deshidratación con mantenimiento del nivel de minerales y vitaminas, que nos va a deshidratar la fruta, verdura, los alimentos, pero vamos a seguir manteniendo todas las propiedades que tiene, las propiedades buenas, lo único que le quita es el agua y aquí que adecuado para secar varios alimentos como fruta, verdura, setas, hierbas y carne. Pues nada, bien, esto ahora vamos a hacerle la prueba, por la parte trasera es lo mismo y por este lado lo mismo, dentro de la caja que tenemos, pues dentro de la caja tenemos la deshidratadora, la deshidratadora, aquí vienen las instrucciones donde nos dice, luego vamos a enseñarlo, que por ejemplo el tiempo que tiene que estar cada alimento, el tiempo que tiene, la temperatura y demás y luego ya pues guía de seguridad, garantía y demás. Viene con una tapa y estas son sus cinco bandejas, no hace falta que las pongamos todas, si solamente vamos a deshidratar un poquito pues ponemos dos, ponemos tres, ponemos cinco, nosotros la hemos usado con cinco bandejas. Y aquí delante es donde tenemos el regulador de temperatura que le vamos a poner y el botón para encenderla y apagarla. Aquí dentro estaría su ventilador, por aquí por donde sale el aire caliente y poco más. Aquí tenemos su cable, que es un cable de un metro, un metro y medio más o menos y ya está. Y para muestra un botón, ahora toca ponerla en funcionamiento. Para ello lo primero que hay que hacer es primero lavar la deshidratadora y cortar la fruta. Cuanto más finitos sean los trozos menos tardará en deshidratarse. Después colocaremos la fruta en las bandejas y por último hemos de colocar las bandejas, que en este caso llevamos las cerezas primero, después dos bandejas con manzana cortada bien finita y otras dos con plátano. También he intentado cortarlo muy finito. Tapamos bien para evitar que se pueda abrir o caer la tapa y ya encendemos y le damos la temperatura. Ahora ya solo queda esperar. Bueno pues siete horas después ya tenemos la fruta deshidratada. Algunas ha deshidratado más y otras menos. Tenemos plátano que necesita entre 8 y 38 horas. Tenemos manzana que es entre 4 y 6 horas. Lo hemos cortado todo muy finito para que sea el mínimo posible. Se ha deshidratado bastante bien. Además todas por igual la cereza. No sé cuánto era el tiempo pero bueno también la hemos puesto y supongo que será como las pasas más o menos por el agua que tiene cada fruta o cada verdura. Tiene un tiempo distinto. Así que nada, vamos a ver cómo se ha quedado. Mirad, esta es la bandeja del plátano. El plátano se queda un poco blandito, no se queda crujiente. A lo mejor si lo queremos más crujiente pues lo dejamos más tiempo y de sabor. Está buenísimo porque se queda el sabor súper... parece... Sabe a las chuches de plátano. Este lo voy a dejar por aquí. Aquí otro de plátano. Los más finitos se quedan más crujientes y los trozos más gorditos se quedan más blandos. Pero el sabor está muy bueno. Ya os digo, parece... Tiene el sabor de las chuches de los plátanos. Y aquí está la manzana. La manzana, según he estado leyendo, no se queda crujiente, crujiente. Se queda así. Además, la manzana ha estado el tiempo que tenía que estar. Se queda así. Y de sabor, pues vamos a ver. Vamos a ver. Buenísimo. Esto para los niños, los que no les gusta la fruta, como si fueran chuches, tiene un sabor dulce, dulce. Tened en cuenta que la fruta tiene mucho azúcar, pero es azúcar buena. O sea, azúcar buena. Es azúcar que se quema mucho antes que la otra. Más sana. Y entonces el sabor es muy dulce, pero es muy nutritiva. Tenemos más manzana por aquí. Y aquí tengo las cerezas. Que esto yo tenía duda. Esto ha sido un experimento que he hecho. Así que nada, voy a probarlo. Oye, pues está muy bueno también. No tan dulce como esta, pero es que la época de las cerezas acaba de empezar y normalmente al empezar están un poco más ácidas, pero está muy buena. Vamos a poner una tablita para que veamos los tiempos de cada fruta. Bueno, y además de fruta, también podemos deshidratar más cosas. Podemos deshidratar carne, pescado, verdura, yogur también y alguna cosita más. Bueno, vamos a ver la tablita para que veamos más o menos el tiempo que tarda cada uno. Y aquí tenemos la tabla. En ella nos explica o podemos ver qué tiempo de duración necesita cada alimento. Bueno, como conclusión final, hemos visto que una deshidratadora tiene muchas funciones. Podemos deshidratar muchos tipos de alimentos. No solamente fruta, aunque para mi gusto la fruta queda buenísima. Son como chuches. A mí me encanta. Y además manteniendo todas sus propiedades. Podremos mantener los alimentos también durante más tiempo sin que se echen a perder. Los envasamos bien y los podemos comer en un largo periodo de tiempo. Así que nada, nos gustaría saber también tu opinión. ¿Qué te ha parecido esta ariete B-Dry? Y que nos cuentes si la usarías, si no y todo eso. Nosotros estamos aquí haciendo reviews de los productos más novedosos. Así que ya sabes, dale a like si te ha gustado y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!